Y de la nada recibo una llamada del queridísimo Ay, mi locogod, y dije... Dije, ¿qué pasó? Dije, ¿qué pasó, muchachos? ¿Cómo? Dije, me está llamando mi locogod. Me está llamando mi locogod. Entonces, le contesto y le digo, ¿qué pasó, mi loquito bebé? Y me dice, Suarin, ya no podemos seguir juntos. Conseguí una novia. ¿Qué? ¿Qué? No puede ser. Me estás vitiando, le dije, me estás vitiando, ¿no es cierto? No, Suarin, ya no me hables. Hasta aquí, pum, y me cuelga. No sé qué decir al respecto. Ve que en shock, lloré, estuve en depresión. Todos, todos iguales, todos iguales. Te ilusionan, te tratan bien y de un día para otro, pum. De un día para otro ya no es lo mismo. Simplemente te botan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!